hola vengo a hacer un resumen super mega ultra rápido que lo que pasa es que no puedo hablar alto porque si no me escuchan y va a querer venir corriendo estoy en la cocina encerrada llevo como tres años o más no me acuerdo con esta araña guardada en el lático no sé cuánto tiempo llevará la verdad no tengo nada menor idea la cosa es que lo quiero asustar porque viene harwin viene el día de los sustos así que quiero enseñarle a ver cómo actúa el señorito ver una araña gigante puede haber dos formas solamente y únicamente puede haber dos formas una que se ponga a gritar como un loco 2 que la coge se ha cambiado de ella y es que él es así no sé si trae las pilas o no aquí pone que necesita seis pilas pero no pone si las incluye esto es chino de toda la vida señores o sea esto que cuando lo compré no valía ni cinco euros con esto por batería coño no me jodas en serio todo cargarlo sí a ver señores chinos por favor dejar fabricar ya las cosas que tengan un montón de pilas con dos es suficientes que no valía con dos pilas simplemente por un mando tienen que ser seis de verdad es necesario seis pilas menos mal que tengo que las de sobra en casa y por qué tienes tantas pilas de en casa porque es más que hoy niños juguetes y las siempre hacen falta pibes solamente espero que de verdad reaccione como reacciones y reaccionan modo cariñoso que no lo coge mucho cariño porque tiene piezas pequeñas y no quiero que sea más grande nuestro poder bueno que ha puesto la caña a cargar mientras estoy poniendo las pilas no creo que hay tiempo mucho pero no puede pensar tanto una mini pila genial estupendo ahora ya más de siempre vale ya le he abierto al repartidor y ha volado un rato a todo esto es muy importante que no me vea el mando porque cuando me vea el mando va a querer el mando y va a pasar de la araña la araña está cargada diréis eres muy cruel se va a partir el culo de la risa si es que lo estoy viendo yo quiero gastar una broma y se va a partir veréis veréis que se parte acompañarme que viene ahí que es eso que es eso que miero miero ¡Ey Dios, pincho! ¿Qué es eso? No le gusta No te gusta ¡Ahhh! ¡No cuidas! ¡No cuidas! Adiós Miedo no le digo Ya te lo digo yo Ten aquí que te voy a aplastar Jajaja Ten aquí que te voy a aplastar La que no puede estar, de verdad No, yo me extrañaría Jajaja Jajaja ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No le gusta mucho No le gusta mucho ¡Voy a por ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Jajaja Le hace gracia que se sabíe Mierda Te he ido al bando ya Adiós ¡Ay, ay, ay! Para mí ¡Gracias! ¿Y ahora qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me ha caído! ¡Ay, ay, ay! ¡Aah! No, no, no. ¿Qué es? Es una araña. Cójala, cójala. Quítasela, quítasela, cójela, cójela. Cójela, cójela. Quítamela, por favor, quítamela, quítamela. 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 Quítasela, mami. Te he dejado un pisto. Para adentro. ¿Me la das? Ponte en la cabeza, no lo querías en la cabeza. Toma. Era broma. Repetí. No, 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 no. No. No le gustó, de hecho. No, casi ruido. Es un buen sensor para que no lo cojas. Toma. Se ha empolado. Bueno. Quítate el dedo de la nariz, cuerpo. Ven aquí. La nariz ya está ahí, sí. Está ahí la nariz. Mira. Está ahí la nariz. Mira. Hola. ¿Qué pasa? Mira, ya estoy viendo. ¡Ay, te metiste! ¿Quién está ahí? Es un mando. ¿Lo quieres? Toma. ¡Ah! A ver si se le quites el churrulu a todos los mandos. Ven. Ven. ¿Te dio susto la araña? ¿Te dio susto la araña? No. No. No le dio susto. Ya te digo yo que no. ¿Te hizo risa la araña? ¿Cómo ha sido la araña? ¿Tienes suelito? ¿Ve? ¡Ah! Estamos de granada. Escúchame. Escúchame. ¿Estás preparado para Halloween? Ya quiero los cuadros ahora estos. ¿Estás preparado para Halloween? Ponemos muchos monstruos por casa. Así que hagamos. ¿Sí? ¿Y te disfrazas? No. ¿Te disfrazas tú o no? ¿Eh? ¿Serpentino? ¿Te disfrazas tú o no? ¿Serpentino? ¿Te disfrazas tú o no? ¿Serpentino? ¿Dime? Hombre. Ahora voy a robar la araña ya. Bueno hombre. Ya quita todo. Esto todo ya lo voy a guardar. Que no puedes cogerlo que tienen piezas muy chiquititas. Me costó un pozo. O sea, papá está quitándole la araña al día porque es que no puede tenerla. En la cajita ponía que no se puede para menores de ocho años. Es que pasa de ella. Ya pasa de ella. Yo queriéndole asustar y el tío se ha reído de mí. Es que literal. Se ha reído de mí. No sé qué hacer ya para asustar al día. No puedo gastarle bromas a papá. Lían tampoco. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres bromas? ¿Por qué no picas las bromas más bien? No. No. ¿Dónde vas? Chicos. Ven. Ven, ven a despedirte conmigo. ¿Les mandas un besito a todos? ¿Les mandas un besito a todos? ¿Les mandas un besito a todos? Mándale un va. Mándale un va. Mándale un va. Un va. Un va. Pues un va para todos. Venga. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.